Cerro Largo Nacional Los socios de la institución apoyan al club, me parece bien De regalo, ¿sabe cuántas entradas regaló Cerro Largo? 239 Regaló 239 entradas Total, en el Estadio Villa En tu estadio, ¿no? Porque sos vos el que lo pagás con tus impuestos Tu estadio, el estadio municipal Con el trabajo de los funcionarios municipales Pagás la luz, pagás el agua, el wifi Pagás todo en el estadio 2315 entradas contra un grande Un desastre Esto tendrían que analizarse Los dirigentes De la institución ¿Por qué pasa esto? Los jugadores, muy bien, la entrega no se negocia No podemos hablar, mañana vamos a tener a Lucas Correa Que para mí fue el mejor De Cerro Largo De los jugadores no podemos hablar Esto es un tema dirigencial Que viene desde hace tiempo Te los vengo contando desde que llegué a Canal 12 Allá por 2018 Ahora me parece Que se están dando cuenta Que no es un problema personal de Magallanes Con el doctor Ernesto Del Hay que saber cuándo dar un paso al costado Hay que saber cuándo se desgasta Cuando le haces mal a una institución Y no es amenazando a periodistas Con que lo van a matar Los mazones No es así No es llamando al director del canal Cada vez que digo una verdad O lo que para mí es una verdad Para que me corran Yo me voy tranquilo cuando el canal lo disponga Pero me voy con la verdad Me voy a dormir tranquilo Como lo hago siempre En el ámbito periodístico En el ámbito político Digo lo que pienso Con respeto Y Aquí está la prueba ¿No? Que me avala Dos mil personas contra un grande Es una vergüenza Hay que decirlo Fin del tema Cuando quiera Bienvenido el doctor Ernesto Del Espero que la próxima vez que venga No se levante Y se vaya Ni ande llamando al dueño del canal Para que me despida Eso no se hace con los periodistas Así como lo hizo con los colegas de La Voz de Melo Que hasta ahora no les da nota Porque le preguntaron Una cosa que nos preguntamos todos Los que estamos en el ambiente del fútbol Y opinamos Porque esa es nuestra tarea Para eso nos preparamos Y no formamos Y no andamos Alcahueteando a nadie Decimos lo que pensamos Con el respeto Que cada uno Se merece